Hola, ¿Qué tal amigas, amigos? Es un placer saludarles, están en ACM Canal cincuenta y cuatro. Fíjense que pocas veces veo a este tipo de personajes o los escucho, porque suelen ser bastante sesgados en los famosos análisis que hacen comentócratas. Usted debe conocerlo, es Rafael Loret, el papá de Rafael, de Carlos Loret de Mola, Lord Montajes, Rafael Loret de Mola. Dice que las tiranías siempre son derrotadas. Bueno, es cierto, la historia en ese contexto es real, pero aquí en México una tiranía que permite incluso pues a los medios de comunicación un comportamiento de libertinaje en contra de la figura presidencial, por menos de eso, en los tiempos de Calderón, en los tiempos de Peña Nieto, en los tiempos de Vicente Fox, bueno, del Salinato para acá, hágale, para no irnos tan lejos. Ese tipo de aseveraciones les podrían costar caro, pero se les va la memoria. Y aparte se atreve a decir que en el dos mil veinticuatro que no gana Morena porque la gente está muy decepcionada. Ahora, qué raro que estos personajes hablen de esa manera sin ver el contexto normal de lo que pasa en el país. Habla de una transformación que no existe cuando en el sur sureste se construye el Tren Maya, aunque no les guste. Cuando se acaba de inaugurar la etapa de construcción de una refinería que no se hacía hace más de cuarenta años. Un aeropuerto nuevo que dicen, no hay mucha gente, se burla Vicente Fox, les duele mucho no haberse quedado con sus machuchonas regalías que les entregaba el gobierno a través, vía las famosos recursos en equipo, en efectivo, que era por jubilación, por las, ¿cómo se llaman? Son lo que recibían por los expresidentes. Era mucho dinero. Ah, pero esos son los tiempos que extraña. No, se fue por Mussolini, se fue que el de Hungría, que bueno, de historia y de todo. Pues, ¿para qué vamos tan lejos? Estando el suelo tan parejo, ¿para qué tanto brinco? Les ha dolido mucho y les dolerá más porque, mire usted, la pobreza franciscana de AMLO implicará barrer con otros fideicomisos, dice Hacienda. Gabriel Llorio adelantó que con la fase de pobreza franciscana de AMLO se podría barrer con otros fideicomisos. Estamos hablando de fideicomisos como el del INE. Los del INE tiene dos. Los del INE, obviamente, también debe tener sus fideicomisos el Tribunal Electoral. No se acordará el señor Rafael Loret de Mola, que también se hace llamar Loretote, que estos partidos eran enemigos políticos de siempre y que hoy son una coalición, amparados en el o patrocinados en buena medida, les dicen otros, como animador principal a Claudio X. González. No corresponden las plataformas políticas de estos partidos a una alianza franquesteica que lo único que busca es el poder. ¿Quién manda dentro de esta coalición? Ninguno de esos tres manda. El que manda ni siquiera está en México. Se llama Carlos Salinas de Gortari y tiene como empleado a Claudio X. González. Esas son las tiranías que predominaron y que predominan hoy en la minoría del pueblo mexicano, lamentablemente para él. Las pensiones de los expresidentes. Felipe Calderón fue exhibido, pero no es el único. Aquí está la tabla que presentó el presidente de la República en su conferencia de prensa matutina. Estados Unidos siete millones, Canadá seis millones, Alemania cuatro millones, México cuatro millones. Los sueldos, los sueldos, pero las pensiones, no, ahí, olvídese. Es un dineral, cincuenta y cuatro millones al año, Calderón, cuarenta y ocho millones de pesos al año, Vicente Fox, por citar algunos. Y todavía se molestan, claro, son molestias naturales de quienes sienten que han perdido. No sienten, de hecho, han perdido sus privilegios. Y hoy este personaje, pues de tristes recuerdos, porque en un principio decía que muy buen presidente Andrés Manuel, qué bueno que ganó, pero luego se dio cuenta que no había subvenciones, que no había dinero, y entonces pues salió a defender al hijo, a Carlos López de Mola, pues que hoy tiene un programa de radio y que está en latinos. Mire lo que dice este hombre. Sin que me quieran linchar los anglovers, sin que me contesten con insultos y majaderías, ojalá me contestaran con argumentos, y entonces tendría algún valor la crítica que realizan. Pero ahí tienen a Andrés Manuel. Cree que está ganando la historia y la está perdiendo escandalosamente. Las obras faraónicas que han enriquecido a sus cómplices son demostración fehaciente de ello. Pero también es demostración fehaciente de su actitud autoritaria, su pelea contra el INE, contra los periodistas, contra lo que él llama conservadores, que forma parte del escenario nacional. En México siempre han convivido, a veces con fiereza, a veces en paz, liberales y conservadores. Los liberales proponen ir hacia adelante. Los conservadores quieren que las cosas se queden como están. Por eso cuando Andrés Manuel dice que el conservadurismo no lo quiere, se equivoca. Porque los conservadores, a los que él llama así, son los que quieren el cambio que Andrés Manuel no pudo realizar. Entonces dejan de ser conservadores. Fíjense ustedes qué trampa la de la historia. Dejan de ser conservadores porque quieren un cambio. Y los que están a favor de Andrés Manuel quieren que las cosas se conserven igual. Que siga dominando el imperio de una transformación falsa, que es lo que yo llamo un nuevo gatopardismo. El modelo que impulsó, no impulsó, exhibió Giuseppe Tomassi de Lampidusa, el novelista italiano, quien señaló cómo se daba el gatopardismo, que es nada menos que proclamar cambios, pero sin cambiar nada. Proclamarlos, decir que se van a realizar, pero no mover una hoja del árbol político. Esto es lo que ha hecho López Obrador, hablar de que todo cambia sin que cambie nada, sin que se transforme nada. La palabra transformación va a ser maldita después de 2024. Aún en el caso posible, pero también espero que no se dé, en el caso de que llegase Morena a ganar el 2024 a través de la presidencia de la República. Yo creo que no va a ser posible, porque cada vez es mayor el desprestigio de este gobierno. Cada vez es mayor, además, y más evidente, la falta de neuronas cerebrales, la enfermedad neuronal que padece el presidente, y que deberá ser objeto de un tratamiento serio, y no de eloquios baladíes de gobernadoras como Gaida Sanzores, la danzaína del aeropuerto Felipe Ángeles, que verdaderamente exuda su ignorancia, su incultura y su perversidad a través de una radiodipusora, un programa, en el que se llama Los Martes del Jaguar o algo así, ella se siente un jaguar. Pero qué jaguar puede ser una mujer que ha pasado de un partido a otro, y que no hace más que tonterías, que nos hace la vida más risueña, es cierto, pero que también nos indigna al saber que ese personaje pueda ser gobernadora. Bueno, ahí tiene usted a Loretote diciendo que la transformación no existe, que en este país eso no existe, que no, no. Ahora, don Rafael Loret de Mola, ya observó, escuchó los audios de Alejandro Moreno Cárdenas, ¿alguna opinión? ¿Por qué callan? ¿Por qué se quedan callados ante una ofensiva contra periodistas? A esos nos matamos de hambre, a esos no los matamos, no, de hambre. Su propio vástago, en este caso, Carlos Loret de Mola, cuestionó al mismo Alejandro Moreno Cárdenas, aunque estén de acuerdo, pero para taparle el ojo al macho lo cuestionó. Ahora, que no se ha transformado este país, depende mucho de cómo se vea y con el cristal que se vea, porque los que prometieron el cambio en el año 2000, don Rafa, ¿se acuerda? Digo, porque pide argumentos. Fue Vicente Fox Quesada y se dio baño. Digo, es del conocimiento público lo que pasó con las empresas relacionadas a Marta Sagún y los de Irviesca, oceanografía una de ellas. Los excedentes petroleros no supimos dónde quedaron y los gasolinazos estuvieron a la orden del día, aparte de que aumentó y aumentó la deuda del país y no supimos dónde quedaron cantidades multimillonarias. El faraos de grosero de 2006, la llamada guerra contra el narcotráfico patrocinada por Felipe Calderón. ¿Se acuerda, don Rafa? Porque usted estaba activo en ese entonces. Y si todavía no le llegan las neuronas a usted, que no creo que le hagan falta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerda de Peña Nieto? ¿De la Casa Blanca? ¿De Ayotzinapa? No puedo mencionar muchas cosas que usted debe conocer, porque si ejerció el oficio periodístico, entonces usted no está ignorante de todo lo que pasó. Yo era por aquellos tiempos, pero no se ha dado cuenta que sus partidos, porque esos son sus partidos seguramente, no sé a cuál pertenezca, o si de veras es independiente, que tampoco lo creo, por sus comentarios, porque todo el sur sureste está en una... es un detonante extraordinario. No son obras faraónicas, son obras que hacían mucha falta en el sur del país, sector olvidado históricamente por el PRIAN, porque fueron los gobiernos dominantes, el PRIAN. Nos vendieron un bipartidismo, y eso sí es gatopartismo, que todo iba a cambiar. Fox no cambió nada, Calderón menos, y se quedaron con sus pensiones machuchonas, mucho billete. ¿A quién le costaba eso, don Rafa? A usted no. No, seguramente ni pagaba impuestos, menos su hijo, que tiene un departamento de lujo en Miami, ¿verdad? Y tiene una casota, casota, un ranchote ahí en un lugar de mucha plusvalía en el país. Digo, para recordar las cosas, ya no hay pensiones, las llamadas ayudas sociales que tanto critican, están elevadas a rango constitucional, son obligatorias para cualquier gobernante. Eso no es politiquería, eso es hacer política, y como nunca se ha apoyado a quienes menos tienen. Esa es la transformación que se ha dado en el país, y que faltan muchas cosas, por supuesto, estoy de acuerdo, pero no en el sentido que usted lo dice, sino al otro lado. Transformar al país, llevarlo a nuevos estadios de vida, pues va a tardar tiempo, después de 36 años continuos, desde Miguel de la Madrid, Hurtado, y si quiere, más atrás todavía, hasta el día de hoy, hombre, en tres años, no se logra todo. Esperemos, la transformación de la que usted se mofa, el juicio que se emite, no es de los comentócratas pagados, y de los comentócratas prianistas, este tiene que venir de un juicio ciudadano, en su momento, la historia pondrá en su lugar a cada quien. Que yo recuerde, a Peña Nieto nunca le dijeron que se quedara otros seis años, ni a Calderón, ni a Vicente Fox, menos a Cedillo, ni a Salinas, y a López Obrador, se lo han pedido en eventos públicos. Otros seis años, presidente, otros seis años, y como buen demócrata, evoca la figura de Madero, el gran mártir de la democracia de este país, y dice, no, soy un demócrata convencido, sufragio, efectivo, no reelección, no le parece suficiente transformación, vea el entorno del país, la economía no se ha caído, a pesar de lo que digan los medios, y el dos mil veinticuatro, dejemos que la historia la escriban los ciudadanos, no es que le tengan que decir, argumentos hay, usted habla con el estómago, don Rafa, y cuando quiera podemos debatir, hasta con su hijo, con nosotros juntos, no tienen argumentos, le apuestan a un cadáver político, que es el PRIAN, o la alianza, va por México, y eso lo veremos, en las elecciones dos mil veintitrés, y dos mil veinticuatro, vea el entorno, y vea la historia reciente, en tres años, más de veinte gubernaturas, de Morena, no le parece suficiente cambio, amigas, amigos, están informadas, informados, Loreto te salió, a decir que AMLO debe perder, en el dos mil veinticuatro, con su partido, sí, verdad, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.